Para comenzar mucho mejor tu día, Gillette creó una nueva Presto Barba, Max Plus, con un nuevo mango más largo para un máximo control y una exclusiva banda con hidrogel que proporciona más lubricación, a que sus hojillas se deslicen aún más suavemente. No prometemos hacer tu día más fácil, solo hacer tu afeitada más confortable. Nueva Presto Barba Max Plus, máxima en todo. ¡Gracias!